El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, nos informa de la incorporación de dos nuevas maquinarias, una chipeadora y un carro atmosférico. Al servicio público ingresó una chipeadora que es para picar ramas, estamos en plena poda, fue una herramienta requerida por el intendente Matías Rapalini y bueno, hoy le vamos a dar funcionamiento a lo que llegó ayer desde Rafaela. Lo que hace es reducir la rama, tenemos un diámetro de 20 centímetros de rama hasta lo más finito de la misma y lo que reduce es que se queda una viruta donde se le va a dar una utilidad de abono o bueno, para hacer ladrillo, hay distintas utilidades como materia prima, orgánica, ¿no? Sí, es un carro atmosférico también adquirido por Matías Rapalini en su momento. Nosotros tenemos un gran problema de vertientes en el invierno acá en la ciudad de Maipú, tanto en la Sarma y Santo Domingo. Tenemos uno funcionando, que tiene unos años, un poquito más de capacidad, de 11.000 litros. Bueno, en la nueva gestión de Matías se compra este atmosférico de 8.000, donde cumple la misma función simplemente que para dar un refuerzo a los tiempos de invierno. Sí, esto es más por un requerimiento social. O sea, hay mucha gente, bueno, hoy como todos sabemos, esta gestión está plasmando allá 9.000 metros de cloaca y bueno, nosotros estamos cumpliendo la función de cubrir esos 9.000 que están faltando hoy. O sea, bueno, hay muchos vecinos que todavía están con los pozos asépticos y bueno. Y también será un servicio a APSA, a la empresa, de aliviar un poco sus redes en ciertos puntos que están especificados en la parte urbana.